Bueno, ya estamos aquí para el análisis político de la semana, en el espacio de Fito Pons, Adolfo Pons de la Garza. ¿Cómo estás, Fito? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todos los que atienden el programa, a los invitados especiales que tenemos aquí. Los alumnos de la Ibero de León, carreras de psicología y comunicación de varios semestres. Ya no digo cuáles porque me equivoqué hace rato, pero tres o cuatro semestres. A su maestra Gaby Chorán, ¿no? Así es, que bueno. Rodríguez Chorán. Rodríguez Chorán, sí, sí, bueno. Oye, a ver, el municipio de León, ya enfilándose a la mitad de su mandato, prácticamente en la recta final. Digo, si tomamos en cuenta que en septiembre, octubre, empiezan ya las calenturas preelectorales. Bueno. Sigue escarbándole al gobierno de Bárbara Oteo, pero sin encontrar mucho, ¿no? Espérame, espérame. Mandan la hoja de propuesta, porque no hay acuerdo, o sea, todavía. Sino se pone una primera propuesta sobre la mesa en el Congreso a la Junta de Gobierno, donde empiezan a ver qué va a suceder con lo de la reelección. Para septiembre se tiene que decidir la persona, tiene que avisar si quiere ser reelecto. Bueno, todavía no sabemos si el partido, la metodología, si tiene que ir a las internas, si va a ir a las externas. Pero ya tiene que estar para septiembre decidido si voy a buscar la reelección en el puesto o no la voy a buscar, la reelección. Y ahí viene el primer problema. Estás hablando de septiembre y ya le quedan muy poquitos meses. Estamos hablando de realmente... Marzo, tres, seis meses. Seis meses. Seis meses. Que se van volando. Seis meses se van volando. Y todavía le sigue rascando Héctor López Santillena al trienio de Bárbara Botello. No vamos a justificar si el trienio tuvo o no tuvo anomalías. No, a ver, yo creo que todo el mundo está seguros de que hubo mil transas. Pero el tema es encontrarlas y llevarlos a los tribunales, ¿no? Bueno, sí. Rápido. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí es donde no han sucedido las cosas. Ahora, el día de hoy a las tres de la tarde, esto quiere decir en una hora y diez minutos, estará venciendo el plazo que tienen legalmente para citar a los involucrados en este asunto, para que no les prescribe el delito. ¿Qué significa? Que si alguien de los que estuvieron en el ayuntamiento pasado, en el consejo, el director del CIAP y todos los que señaló la auditoría del Estado, que tienen que ser llamados a cuentas, no lo encuentran, no logran citarlo. Pero en ese momento prescribió, porque ya no vas a tener. ¿No se suspende la prescripción por el hecho de que inició el proceso? Pues si no, no he iniciado un proceso. Un abogado medio empolvado me decía hoy. No creo que se suspende todo. Cuando inicias un proceso, los términos de la prescripción. Sí, correcto. Pero yo no voy a poder iniciar nada contra ti. Si no te notifico. Si no te notifico. Ay, ya. Sí, entonces, si es verdad, se suspende ahí, pero ya te notifiqué oficialmente. Por eso eran las prisas que traían ahí los notificadores. Los estaban encontrando en sus casas así a medianoche. Estaban afuera de todos, como diciendo, ¿dónde está el señor? Nos urge ver al señor. Y más le vale que lleve un abogado. Y más le vale. A todos los regidores. Estamos hablando de regidores. Eugenio Martínez. Estamos hablando todo. Eugenio, tengo entendido que andaba en Vallarta. Al consejo del CIAP. Al consejo del CIAP. Al director del CIAP. A ver, pero. Y a todos los miembros de la... Suponiendo que lo logras. Vamos a ver. No llegas a Bárbara Botello. No está Bárbara Botello en este asunto, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que empezar a hacernos es, ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, ¿qué está sucediendo? Fíjate el riesgo. Si hubo, ha habido un fomento hacia la participación ciudadana, vía consejos ciudadanos, en la vigilancia y en la normatividad de las acciones de gobierno, en este caso, particularmente en el CIAP, ¿sí? Que es toda la recolección de basura, ¿cómo vas tú ahorita a fiscalizar a esos ciudadanos que no son empleados del municipio, que son empresarios, que están prestando su tiempo? Y los vas a decir, señores, ustedes se van a sentar en la mesa de los acusados. ¿Por qué? Porque hicieron mal. Aquí alguien hizo mal las cosas. O ustedes por aprobar, o ustedes por elaborar, o ustedes por no supervisar. Pero aquí hay algo mal. Entonces, en ese momento, ¿qué va a suceder en los otros consejos? Bueno, creo que en las mismas anda el del Parque Metropolitano. A ver, entonces, parte de los miembros que les están citando ahorita... Ya nadie va a querer participar en ese consejo. Esa es a dónde vamos. Y parte de los que están citados el día de hoy, están fungiendo como consejeros en otros consejos de esta administración. Casos. Porrero, de la Universidad de Insurgentes. Gustavo Michel, que está de presidente todavía y está arreglando el asunto de los bravos de León. Entonces, a ver, si me inhabilitas, voy a dejar de participar en el otro consejo. Pues sí, tendría que ser. Ah, bueno, y yo te nombré. Yo te invité por tu probidad y por tu honor. No era más fácil cuando el Tribunal de lo Contencioso decidió, al término de un juicio, suspender, reponer la licitación. Ordenó al municipio de León la reposición. Ahí haber empezado el proceso. Bueno, todo es al cuarto para las 12. Pero tú la repones y le entregas todo, digamos, a Santiago Villanueva, con la otra empresa. Con la otra empresa, sí. Y sacas al problema que es Red Recolector, ¿no? Que se supone que es a la que está metido también Carlos Medina. Que es la que cobró caro, que es la que probablemente dio moches, ¿no? Bueno, que es la que se supone que está bajo el ojo del huracán. Que curiosamente es la que está defendiendo Carlos Medina. Pues creo que ni las manos se está metiendo. ¿Lo has visto metiendo? Bueno, no últimamente. Anda vendiendo su sistema de seguridad. Bueno, sí, ahí sabemos eso, ¿no? Pero lo que nos va a llevar es que es la consigna de vamos por Bárbara sin importar costos colaterales, sin importar el desgaste. Lo que no miden es que buscando popularidad pueden perderla si no logran el objetivo. Bueno, es un gobierno que suma derrotas, ¿no? El Estadio León se le está cobrando a él. El aumento de transporte urbano también. Ahora. El submanejo de comunicación social, que al rato vamos a comentar aquí extensamente, que es igual al de Bárbara de caro, pues. Entonces, ya quieren un triunfo, ¿no? Pero es pírrico. El triunfo es pírrico. Si lo consiguen. Todavía no lo han conseguido. Porque todavía no lo consiguen. Ahora falta ver que no cometan errores. Porque en las prisas es bien fácil cometer errores. ¿Con estos abogados? Todos. Es bien fácil. Entonces, están al cuarto para las doce porque se les vence el término. Están en el último periodo. Porque están prácticamente ya de salida en el mandato, ya a partir del informe. ¿Y qué sabes de que sí hay órdenes de aprehensión, que no se quieren dar a conocer, contra Roberto Pesquera, contra el exdirector de Obra Pública, Plasencia? ¿Sí, Pepe Plasencia? Sí. José Martínez Plasencia, ¿no? Sí, Pepe. José Martínez Plasencia. Sí, Pepe. Ahí hablaban sobre este mexicano también. El subdirector. El subdirector. Ahí hablaban... Ismael. No, no es Ismael. Sí, ya sé. El mexicano. Sí. Y no tenían ahí algo. Eso son los grandes leyendas urbanas. No se sabe bien. Que no se sabe bien. Pero bueno, Roberto, aparentemente él sí trae una orden de presión. Tal vez así que no está... Y Pepe también no está en León. No están en León. Están, pues, en algún lado. Bueno. Pero entonces el tema es... Es una apuesta cara. Es una apuesta muy cara. Tienen que ser muy eficientes y si no se les puede revertir. Y si no... Y ahí... Yo todavía me preguntaría qué pretenden con esto. O sea, ya sentaron un precedente. Un ayuntamiento en contra del ayuntamiento. Miembros del ayuntamiento sentados en la mesa de los acusados. ¿Sí? Dos. El ayuntamiento en contra de empresarios. Todo un consejo. ¿Sí? Tres. No están llegando a las cabezas. ¿Cuál es el beneficio real de este movimiento? O sea, ¿cuál es...? ¿Qué van a obtener del grupo electoral? La motivación es lo que podríamos analizar y es taparlo todos los agujeros que tiene. Y también tender cortinas de humo sobre lo que está pasando, que es volver a contratar panistas en la administración, en cantidades industriales. Bueno, pues, ¿vamos a justificar a Paco Becerra o vamos a justificar a quién, no? Paco Becerra es 100 más que creo que van a llegar en los próximos días. Entonces, algo está sucediendo y algo creo que no traen el timing político adecuado. Hay fallas serias en la secretaría del ayuntamiento en estos aspectos. No veo citado, por ejemplo, si estuvo y fue partícipe y él avaló el contralor pasado todo el proceso y era del PAN, ¿por qué no lo citan? O sea, ¿por qué no está citado el contralor pasado? Alberto Padilla. Alberto Padilla. O sea, hay situaciones que no hacen mucha lógica política. Bueno, si llegaran a tribunales, esas serían debilidades del caso. Las defensas de estos funcionarios podrían utilizar eso. Ahora, hay que ver cuántos de estos van a llegar realmente a tribunales, ¿eh? Porque muchos... En primer lugar, quien nos está citando no tiene dientes. Es administrativo. O sea, a ti, empresario, te voy a castigar de no participar en un puesto de elección popular un año. Dios mío, pues muchos de los empresarios ni les van ni les vienen. O sea, no les va a importar que los castiguen, ¿no? ¿Sí? Y eso es a lo más que se van a llevar. Y sin solucionar el problema de fondo, que es el sistema de limpia entregado a una sola empresa monopólica, que puede traerle muchos dolores de cabeza a la ciudad en los próximos años. Y costo financiero muy fuerte, ¿sí? Porque todavía traemos el tema de la famosa dolarización de las tarifas. Que está en tribunales, que puede perderse. Que está en tribunales, que se puede perder, y si resulta que nos cobran en dólares la recolección de la basura, pues hay que ver... Ya pasamos la etapa de 21 pesos. Ya estamos en 19, entonces... Ya no se ve, pero hay que seguirles hablando en inglés a los recolectores para que se la lleven. Muy bien, Fito. Te leemos en Zona Franca, ¿de qué vas a escribir o de qué escribiste ya? Estamos terminando precisamente las consecuencias políticas de este tema, ¿no? Me llama mucho la atención, nunca se ve enfrascado un ayuntamiento contra la clase empresarial tan abiertamente, ¿no? Siempre va contra los políticos. Porque no puedes tampoco justificar y decir como ayuntamiento, decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que... Bárbara persiguió a alguien, algún panista. ¿Algún empresario? No, no. ¿No? ¿Te acuerdas que el único... Eso pacto es con Sheffield y ya. Al único que él me dio intentó... ¿A Fortino? No, bueno, a Fortino y a este otro que estuvo de mucho tiempo en el de cultura, de desinfante. Sí era desinfante en el Instituto de Cultura Municipal. No me acuerdo. Fue, pero que él tenía una constructora, que él era constructor y que al final resultó que le estaba dando y asignando tanta obra como Ricardo Sheffield. Bárbara, la constructora de dragón. Sí. No, no es desinfante. Ahorita me acuerdo. Sí, y que le estaba asignando tanta misma obra. Entonces, no realmente... Barajas. 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 El ingeniero Barajas. Entonces, te digo, no ha habido un enfrentamiento como tal, como está ahorita. Me refiero. Y ni modo que les vaya a salir, Héctor. Oigan, empresarios, no sé, ustedes no se preocupen. Fíjense que lo que vamos a hacer es llamar a cuentas a los otros, pero ustedes, les prometo, les doy mi palabra, que no les voy a hacer nada. O sea, no está en él decidir si va a proceder o no va a proceder, porque este es un asunto legal. Entonces, no puede prometerlos, ni les puede asegurar, oye, pues no se preocupen. Bueno, te leemos ampliando más sobre este mismo tema en Zona Franca al rato, o mañana. Claro que sí, mañana, porque ya ahorita ya lo publicamos a estas horas. Gracias a Adolfo Ponce de la Garza en el Espacio de Análisis Político. Vamos a una pausa. Muy buenas tardes.